Música Sabes lo que quiero, decirte te quiero Cuanto tiempo he sido ciego, cuéntame que pasa Ven dímelo todo, solo se la derraza No quieres hablar, escúchame primero De todos mis antídotos, el único venero Si es que me faltas más de un día, yo me desespero Pero, quítame tu cara de ello, y eso ya no me lo creo Mírame, estoy sincero Un mundo para ti, ya solo me faltas tú A color pasó lo gris, my life, yo lo hago Tu cabello negro y tus ojos de amapola Me tienen pensando en ti, a cualquier hogar Es lo que yo quiero, estar contigo siempre En mi brazo entero, gira contigo como siempre Todo es fácil si queremos, juntos podemos hacerlo Tú lo quieres y yo quiero Mira, entiendo lo que no entendía Quédate a mi lado, aquí conmigo Abrázame que tengo frío Es sencillo, yo te quiero Pero, eres el que tiene miedo Quédate a mi lado, aquí conmigo Tengo tantas ganas de tendrarte un beso Salir ilenso y que vengas de regreso Esto que siento es inmenso Y crece cada día, crece con el tiempo Cada segundo un error no pasa más lento Conquistarte cada noche es su intento Dice el momento, todo es perfecto Lo encuentro en esta noche con un solo defecto Un mundo para ti, ya solo me faltas tú A color pasó lo gris, my life, yo lo hago Tu cabello negro y tus ojos te amapona Me tienes pensando en ti a cualquier hora Y lo que yo quiero es estar contigo siempre En mi corazón entero, gira contigo como siempre Todo es fácil si queremos, juntos podemos hacerlo Tú lo quieres y yo quiero Mira, entiendo lo que no entendía Quédate a mi lado, aquí conmigo Abrázame que tengo frío Es sencillo, yo te quiero Pero eres tú el que tiene miedo A mí me vas a un solo beso Para poder perderme en tu universo Y es inmenso el cielo Y es hasta allá donde te quiero Todo es fácil si queremos Juntos podemos hacerlo Tú lo quieres y yo quiero Mira, entiendo lo que no entendía Quédate a mi lado, aquí conmigo Abrázame que tengo frío Es sencillo, yo te quiero Pero eres tú el que tiene miedo Quédate a mi lado, aquí conmigo Abrázame que tengo frío Es sencillo, yo te quiero Pero eres tú el que tiene miedo A mí me vas a un solo beso Suscríbete al canal